Misteriosa desaparición de un joven de 33 años en Pablo, Podestá. Allí en el lugar con los detalles está Viviana Toledo. Buen día. ¿Qué tal, Gabriela? Buenos días. Estamos con el papá, con la abuela, con el tío, con la familia de Fernando Ayala. Fernando tiene 33 años. ¿Y qué pasó? La madrugada del lunes, entre las 5 y 6 de la mañana, sonó el teléfono de Fernando, lo llamaron y así como estaba, estaba con un york, descalzo, con una remera, salió, estaba con zapatillas, muchas gracias por el detalle, estaba en la casa y dice, ya vengo, ya vengo, me llaman, salió y nunca más volvió. Ya se cumplieron 48 horas, lo estuvieron llamando al celular, le mandaron mensajes, se fijaron a través de sus redes sociales. No hay ninguna comunicación, ninguna señal de qué fue lo que pasó con Fernando, porque, la verdad, están muy preocupados los papás, están muy preocupadas toda la familia. ¿Es así? ¿Qué dijo cuando recibió ese mensaje? Me dijo, me dijo, me voy de Vicky porque me están mandando mensaje o me llamaron, no me acuerdo, que la moto se la compró Gabriel, como te conté. Vicky es la novia. Es una noviecita, sí, hace como cuatro años que anda, idas, vueltas, él se ha quedado en Villa Adelina, donde yo tengo mi otro hijo, que está en Ecuador, y mi tío, ¿viste? Ahora, Mauricio, usted es el papá. Sí. ¿Qué piensa dónde puede estar? ¿Qué intuición tienen ustedes como familia? Yo tengo la peor, te digo la verdad, ¿viste? ¿Qué querés que te diga? Yo tengo la... yo... para mí está muerto mi hijo. ¿Por qué? Y, viste, que sí, para mí... yo te digo lo que siento, ojalá que me equivoque, ¿viste? Y que me muera yo, ¿viste? ¿Entendés? Pero para mí está muerto mi hijo. ¿Ustedes estuvieron tratando de comunicarse a través del teléfono, de las... Claro, lo llamo todo por teléfono, el teléfono te atiende el mensaje, ¿cómo es? Sí, sí, sí. No te atiende, o sea... No le entran los mensajes. Sí, le entran los mensajes, pero se ve que no... No le llegan los whatsapps, no le llegan los whatsapps, y por Instagram tampoco contesta. Vivi, es muy fuerte lo que dice el papá. ¿Hablaron con Vicky? ¿Cuándo llamó, mamá? Vicky llamó ahora... Ahora a la noche, mi hija. O llamó la piba. Yo no estaba porque estaba en los hospitales, porque la policía me dijo que después de las 8 o 9 vaya a averiguar al Bocalandro, vaya a averiguar que me llevó el chico de acá a la esquina de la fábrica de pasta. Sí, sí, sí. Y fuimos al Bocalandro, no estaba, fuimos al... ¿Cómo se llama el otro? A distintos hospitales. Al... Al... Thompson. No, el Thompson, sí, el Thompson, el Castec. El Castec. Fuimos al... ¿Ustedes saben si él tuvo alguna discusión con la novia, alguna pelea, con alguna otra persona? No, eso yo no, no sé eso, viste. Él solamente dijo, me voy rápido... Sí, me voy de Vicky porque me están mandando mensaje que Gabriel le compró la moto. ¿Y Gabriel quién es? Y Gabriel es el chico este que fue toda la vida amigo de chiquito así. Yo lo llevaba, era como un hijo para mí, yo lo llevaba para todos lados. Inclusive él hasta último quería que sea el padrino, él. Claro. Un conocido conocido de la familia. Inclusive él tiene dos hijos, él, ¿viste? Uno chiquitito... Sí. Ahora, Gabriel, así es muy fuerte. Claro. Es muy fuerte. Imagínate que nosotros entendemos la situación del papá, está muy nervioso, está muy nervioso. Está con una situación de hace 48 horas de no saber absolutamente nada de su hijo, que salió con lo puesto como estaba acá en la casa, con una zapatilla, un short y una remera a la madrugada y con frío. En un auto que tiene rastreo satelital, que la policía hizo el rastreo y no lo puede encontrar. Que en el celular no contestan ninguno de los mensajes. No hay actividad prácticamente en el celular, ni siquiera en sus redes sociales. Que la novia, que supuestamente él dijo, me voy a la casa de Vicky o voy a ver qué le pasa a Vicky, ella nunca lo vio. Nunca llegó ni siquiera a encontrarse con ella. Por eso es un misterio y es la desesperación. Un papá que está... ¿Y qué es lo que piensa él, Vivi, para llegar a decir esto? Por eso yo de horarios, todo estoy perdido, ¿viste? Ahora, Mauricio, es muy duro lo que vos decís de lo que vos pensás. Sí, sí. ¿Por qué pensás eso? Y pienso eso, ¿viste? Porque es un pibe malo, ¿viste? ¿Quién? El Gabriel, ese pibe es malo, ¿viste? Y sí, sí, y pienso eso. Pienso eso.